Mis amigos les enviamos especialmente el árbol de la horca especialmente para las cámaras de Karma Music El viento no balanceaba Ay, qué recuerdos tan negros Era el cuerpo de mi padre que tenía una soga en el cuello Habían colgado el domingo De la arroba de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus aullidos Pero arrastraba una escuela Que era de los asesinos Señor, ¿cuál le pertenece? O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús mal donado Hijo de aquel que colgó Y a su honra los motivos Por los que no busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del coyote Vaya muy bien preparado Si usted no quiere pelear No arrastre en mi caballo En las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado La muerte andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús mal donado A un juez de ventas colgó A un juez de ventas colgó A un juez de ventas colgó A un juez de ventas colgó